Seguidores de Notifarándula, bienvenidos a tu canal. Mucha atención, noticia de último minuto. La actriz Zulma Rey se encuentra hospitalizada con quemaduras de segundo grado. Acá te contamos todos los detalles, quédate hasta el final. La artista que participó en la producción La Lace Spa del canal RCN dio a conocer la noticia de sus seguidores a través de las redes sociales. Zulma Rey ha estado en el foco de los medios de comunicación por los presuntos hechos de violencia que protagonizó junto a su pareja, el también actor Andrés Fierro. Por lo que la pareja había anunciado su ruptura, pero en septiembre del 2021 se le volvió a ver juntos, por lo que se confirmó que los reconocidos artistas habían regresado pese a las críticas. Sin embargo, el pasado martes, 11 de enero, la actriz publicó un carrete de videos en su cuenta de Instagram, en donde mencionó que se encontraba hospitalizada por unas quemaduras al utilizar unos productos químicos, por lo que tendrá que pasar cerca de 10 días en el pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar de Bogotá. Paso a reportarme y gracias por todos esos mensajes tan divinos que me escribieron, gracias por preocuparse por mí. Les cuento que no ha sido nada fácil, me hospitalizaron hoy, estoy en el área de quemados en el Hospital Simón Bolívar por un tema que después les contaré. Ahora no quiero hablar de este tema, mencionó en las primeras Instant Stories de la actriz. Según mencionó el programa de Chisme, lo sé todo el canal 1, la artista se habría lesionado con unos productos químicos que estaba utilizando, lo que le ocasionó unas quemaduras de segundo grado. Hasta el momento Rey señaló que ha sentido mucho dolor y que se encuentra bajo medicación para calmar las molestias. Muchísimo dolor, muy duro, pero bueno, son experiencias que tengo que vivir, vamos a ver que Diosito me sople rápido porque tengo que vivir esto. Gracias por todo ese amor que me están mandando, los amo y se da cuenta a uno que le tienen a uno cariñito, expresó su marreí. Y agrego, me tienen este cosito donde me están metiendo la droga, los analgésicos, me están metiendo morfina y algo que se llama ketamina. Quería contarles que iba por lo que hace rato no subía en las redes sociales porque no me sentía muy bien y estaba enferma. En septiembre del 2021 se conoció un video en el que se ve a fierro frente a la vivienda de Summa Rey, pateando la puerta. Entre las suposiciones que generó dicha grabación se decía que esto confirmaría el regreso de los dos actores, así como una nueva pelea. Al programa de Chisme, lo sé todo, la actriz confirmó que se trató de una discusión, pero que todo estaba siendo exagerado y recalcó que las grabaciones son una de las cámaras de seguridad de la vivienda, razón por la que señaló que la arrendadora violó la privacidad de ella y de su pareja al revelar estos videos, pues todo sucedió dentro de la casa. La falta de privacidad es muy tenaz, eso fue lo que me hizo salir corriendo, reveló la mujer tras confirmar que después de este episodio, decidió irse de ese lugar y vivir en un nuevo apartamento. Otro de los aspectos que recalcó la actriz del programa de entretenimiento del Canal 1 es que su relación con el actor no es muy diferente a las otras, pues también existen altibajos, pero que en esta oportunidad sintieron que estuvieron rodeados de mentiras y exageraciones por parte de algunos allegados. ¿Qué tal te parece este tema? Suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho dándole clic a la campana, YouTube te notifica mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana, recuerda compartir esta noticia con todos tus amigos y dale manito arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!